El chile en Nogada es una de las tradiciones más importantes de la actualidad en la capital poblana. Es una tradición desde 1821 y es un platillo barroco que se consume en tres meses importantes, señora. Sí, desde julio hasta el mes de septiembre, que es la temporada más importante en la ciudad de Puebla, por los ingredientes que ya están listos para la elaboración. Hay que consumir pues el chile en Nogada. En Puebla se ha establecido este platillo como un platillo patriótico, con un platillo con tradición. Aparte Puebla cuenta con un convento, ex convento de Santa Mónica donde se hicieron los chiles en Nogada. Para nosotros es una gran tradición en la ciudad de Puebla, para nosotros y los poblanos. Y compartirlo con gente nacional e internacional. Es un platillo barroco, es un platillo elaborado con muchos ingredientes que tardan horas en hacerlo. Entonces realmente es un platillo que ustedes deben de gustar. Son leyendas hermosas las que se han hecho sobre el chile en Nogada, que es un platillo patriótico, los colores verde por el perejil, el rojo de la granada y el blanco de la Nogada. La verdad que fueron dados a personas distinguidas en la ciudad. Es un platillo barroco, bien elaborado, porque son de frutas naturales, de cosas naturales que todos los poblanos los tenemos aquí en la ciudad. Y quien no quiera consumir un chile en Nogada, imagínese de lo que se está perdiendo. Esto viene desde 1821, lo que era la época del general Iturbide. Las monjitas agustinas que estaban en el convento de Santa Mónica, le quisieron preparar un platillo muy especial, ya que en aquel entonces Puebla era una ciudad de paso entre lo que era México y Veracruz. Entonces, para degustar su paladar al general Iturbide, le prepararon lo que es el chile en Nogada. Y fue donde se dio a conocer. Y desde entonces ha sido una tradición. Te lo digo, porque las monjitas lo quisieron hacer para que el general tuviera una impresión. Y entonces la impresión era los colores de la bandera. Por eso es que el chile en Nogada tiene lo que es el verde, el blanco y el rojo.